Opa, suena, suena, que suene la barba, que suene, arriba, zapuca y mi gente Opa, como suena el estudio el de ser señores Palacosios Caracosta, Emi Bravo, Pate y Cule Pajón, amigos de la barra señores ¡Siga, siga, siga! Aguante Villa Roble señores, con la Rubila Caigala y la FM Esperanza Opa, apriete, apriete, con fuerza mi gente, apriétale que no se abocha Para Lili Víctor, para Lili Sergio y para BBR, señores, vamos Más, más, con fuerza, con fuerza A ver ese bajo, Pacho En el rincón de la empanada, se arma la juzgada En Paribili, sal a bailar, y le ponen el condimento a este lugar ¡Vamos! 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 ¡Con fuerza! ¡Gerrera! ¡Eso! ¡Siga, siga, siga! Para Rodolfo y la FM Forrest 97.9 Ariel Díaz y la FM Lugones 105.9 Y Mancucci Padilla y toda su gente en Nueva Francia La 101.9 Arriba, siga, enganche, joda, meta A ver esa guira, Dani D.C., siga, arriba ¡Vamos! Gonzolano y Doña Sofía Nos esperan en el Salón Penclapán para verlo Donde nos han recibido de una manera cordial Entre amigos y familia ¡No hay otro baile igual! ¡Arriba, opa! Y aunque te duela, es la química perfecta Para la gente de cazadores, para Arnazito Montes Y a Pinta, a Ortega, papá ¡Vamos! Esto es la barra, señores Para el Tuku, Adri Ríos Ahora, el Sol de Desma Para Andrea, Adri y la familia Peralta de Punta Pozo ¡Muchas gracias, chicas! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Que suene! ¡Vamos, Martincito, más! ¡Y toda la gente de Braposo! ¡Vamos! ¡Veche! 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 ¡Opa! ¡Yuyo! ¡Polli! ¡Y negro Pachico! ¡Vigente! ¡Voza! ¡Rompiquen! ¡Rompiquen! ¡Vamos! ¡Van a ver Almirón! ¡Maribel! ¡Yuvia y Mirta Suárez! ¡Gracias, mi gente! ¡Vamos! ¡Y se termina! ¡Se termina! ¡Para mi gente de Lomas de Zamora! ¡Gracias! ¡Para mi gente de Yacuchiri, Moya, Rambert, Nati y toda la familia! ¡Siga! ¡Siga! ¡Bueno!